¡Hey! Hola a todos, soy El Lobo y estoy aquí grabando un nuevo vídeo de Fasmofobia. Seguimos probando la actualización, en esta ocasión con un amigo. ¡Saluda a David! ¡Hola! Estamos listos para darle a tope y esta vez a David se le va a escuchar, o por lo menos la mayor parte del tiempo. ¿Invitas tú? Invito. Vale, ya que estoy grabando yo. Ponla Tanglewood porque esto va a ser cosa de probar un nuevo objeto. Y le damos a empezadilla a ver si no sale. Ya, bueno. Total. Igualmente los objetos ya no se están matando. Igualmente el vídeo se va a borrar. No sé, tampoco va a... Que confíes, confía. En gárala todo listo. Como este vídeo no se borre, los 15 suscriptores que tengo, o sea, 14 porque no eres tú, van a ver que eres un falso. Y son mucha gente, ¿eh? Son muchas. Bueno, al menos será bonito ver que por lo menos una vez no se tiene que borrar el vídeo. En gárala ya todo listo, que se hizo una cajita. Oye, pues mira, estoy jugando una partida antes, ayuda a que no haya laje. Es increíble. La primera partida siempre va como lagadísima, luego ya la segunda va fluidísima, no lo entiendo. Vale, a ver. Ok, nos vemos allí. A ver, lo más importante así de primeras es encontrar el objeto, porque ahora sí queremos... Lo que tenemos que hacer básicamente es mostrar cómo funcionan los nuevos objetos. Bueno, coger el objeto, utilizarlo y morir, porque ese va a ser el proceso. Sí, no, se lo empate con estos objetos nuevos. Ya verás cómo... Ya verás cómo sea la ouija, es súper dron. Dos veces seguidos, la primera en el corazón. Yo creo que es al azar, eh, pero... Bueno, y las cartas del tarot, ¿eso ya qué es? Las cartas es, eh, salir jodido sí o sí, no hay más. Los más útiles yo creo que son... La caja de música, pese a mis primeras opiniones, porque me sirvieron para encontrar huellas del fantasma. En el círculo de invocación para las fotos. Y el espejo todavía no nos ha tocado, pero yo creo que el espejo, eh. Los otros tres... Nos han dado una mierda. A ver si tú que eres de gente... ¡Pucha! ¿Se acuerdan? Eh, sí, activa una radio o algo. Y tengo malas noticias, ya he encontrado el objeto. ¿Qué es el arma? Peor. El muñeco. Ah, no. La ouija. ¿Quedará chulo, bien que... ¿Eres el muñeco? No sé yo, eh. Sí, sí, o sea, tú prepara... O sea, ¿esto es cacería 100% seguro? A ver, vamos a buscar el escondite que esté disponible. ¿Por qué tú vas a hacer cacería? Te lo digo ya. ¡Joder! Porque no nos va a decir... Es que va a pasar de nuestro culo. Va a decir... Los he involucrado. Ha tocado la puerta. ¿Qué puerta ha sido? Está tocando puerta. ¿Se lo escucha? ¡Cinco! MS5. En la habitación del chaval. Vale, estás aquí. Pero aún así vamos a... Oye, creo que está nervioso, eh. Puede que sea uno ni... Oye, pues qué suerte. Ya tengo la primera prueba. ¿Y solo son dos? Las temperaturas no están agradas. 0,9, 0,4. Ha llegado a ver un momento. Vamos a ver. Duendes al maldito escondite disponible. ¿Qué pasa que no hay escondite? En mi casa. ¡Maniada! ¿El escondite es...? ¿Qué pasa que no hay escondite? Pues sí, la verdad que tiene pinta, eh. Es que no lo entiendo. Bueno, más que en el garaje, estamos más seguros en el sótano. Vamos a probarlo en el sótano. Vale. Porque en el sótano hay una especie de pequeño escondite. ¿Justo aquí detrás, ves? Sí. Vamos a intentar utilizar esto. Ya verás, ya verás. ¿Cuál es tu habitación favorita? ¡Hostia! ¿Funciona? ¿Cuál es tu habitación favorita? Ya empezamos. ¿Dónde estás? Esto es... Así es como funciona la Ouija. No, ahí no. Que yo lo entero. ¿Dónde estás? Hola. ¿Estás aquí? ¿Me oyes? ¿Me oyes por la Spirit Boss? Así que no mientas. No mientas. Así que me oyes. No entiendo qué le pasa a la Ouija. En sí, no debería haber ningún tipo de problema. Pero bueno. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Adiós. Hola. ¿Hay algún ser satánico del averno aquí? ¿Que dónde estás? ¿Que no me ignores? ¿Estás aquí? Mira. Mira. Te voy a dejar... Una suma antamados. ¿Que dónde estás? Estoy por dejar que me mates... Para morirme... E ir a por ti. De verdad. Voy a ir a por ti. Que voy a tirar... La olla en la cabeza. Voy a abrirme vuestra tetera. ¿Me quieres ya? Oye. Claro, la voy... Bedroom. Claro. Está funcionando. No me lo puedo creer. Vale. ¿Qué más quieres preguntar? Estaba haciendo cacería. Vale. ¿Hola? Eh... Bueno, yo sabía que iba... Eh, espera. Eh... Casi se me olvida. Adiós. Adiós. Ya está, ya está. Uf, por un pelo. Casi la liamos. Yo sabía que iba a ser cacería, pero... ¿Estas cacerías son casi inseguras? O sea, te juro que allá el fantasma pasó de mí 24-7. O sea, si no me crees, mírate el vídeo. Este fantasma me ha querido dejar por falso. Bueno, pues nada. La ouija ya la conocéis. Vamos a pasar la partida rápido. ¿Cómo te da una parte? No sé qué. Vale. Voy con... Ahora me está dando el lag. ¿Por qué? No lo sé, pero me está dando ahora mismo el lag. Huellas. La segunda prueba son huellas. ¿Cuántos dedos tiene? Uno, dos, tres, cuatro... Es un ovake. Oh, pues mira. Es un ovake. Mira, lo tienes ahí, huello. Tienes ahí dedo, ¿no? O soy yo que estoy loco. A ver... ¡Sí! Joder, quito, bro. Sado, sado, sado. ha tirado hasta la foto, en esa foto se le veía a la mano molofa, por eso la ha tirado misión cumplida vale, por lo que el cambia formas por muchas veces que cambie la forma siempre tendrá la mano molofa ahí está oye, pues ni tan mal la primera, perfecta ya hemos mostrado como funciona la Ouija, ya la conoce y bueno, hasta aquí el video de hoy lamentablemente, es cortito, no tengo demasiado tiempo para editar y ni siquiera sé si voy a poder subir mañana video porque tengo además que ocuparme de estudiar para un examen o sea que, o lo dejo hoy ya programado o no va a haber video mañana pero bueno, estoy haciendo todo lo que puedo pero estoy ya un poco hasta aquí en la universidad y eso, espero que hayáis disfrutado del video cortito supongo que es mejor cortito que largo y aburrido y bueno, la Ouija para empezar tampoco tenía mucho bueno, ahora sí espero que lo hayáis disfrutado y bueno, nos vemos en el próximo video y con un poco de suerte será mañana de Overcooked venga, nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!